... Largaron la décima cuarta y última prueba del programa sobre la distancia de 1.200 metros. Agrupado a los competidores trata de hacer la delantera. El número 4 muy cerca lo hace el 1 por fuera, el 9, entre medio el 3, a dos cuerpos viene avanzando el competidor número 10. A dos cuerpos este lo va a hacer el número 13, a cinco cuerpos el 5, muy cerca el 12, muy cerca el 14. Están ya en la señal de marcatoria de los 900 metros. Y el 1 marca el camino con cuerpo escaso de ventaja sobre el 4, a dos cuerpos y medio, y bien avanzando el competidor número 9, y bien medio cuerpo este lo hace el 10 por los estuarios de la cancha. Por dentro viene avanzando el 3, a cuatro cuerpos el competidor número 14, muy cerca el 13, más detrás el 5 y el 12. Están ahora en la demarcación ya de los 600 metros. Y el número 1 continúa marcando el camino con cuerpo y medio de ventaja sobre el competidor número 3 que actúa por dentro, por fuera lo hace el número 4, a cuerpo y medio el 10 abierto, más abierto el 12, por dentro el 14, muy cerca el competidor número 5. Últimos metros del codo van a ingresar en la recta final. Lo hacen en este instante el 1 marcando el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, a cuerpo y medio de este, junto a la empalizada el número 14 por fuera, viene avanzando el 12, muy cerca lo hace el 10, más atrás el 9, luego el 5, el 4, más atrás el 11, el 6, el 8, cierran las manos y el 13, 200 metros para el disco y lucharon a la vanguardia, el 3 por el lado exterior de la pista, ahora en la delantera, 3 se les tira, ventaja el 1, muy cerca el competidor número 12, abierto, más atrás viene avanzando el 9 y el 14, 50 metros para el disco, y el número 13 en la delantera con la ventaja, ahora sobre el 9, van a cruzar el disco, 3 con la ventaja, sobre el 9, cruzaron el disco. Marcador oficial, primero el 3, Royal Ball, segundo el 9, Informal Steel, tercero el 12, John Pimboaud, cuarto el 14, Ligerito Bello, quinto el 1, Zapio Salazar,